Y aquí vamos, brother Wow Hermano, tranquilo Mira Oye, con una bala de esas me quita un chingo Mira, mira, mira Acércate pues Wow Fuck No, no, no No, brother Carga, carga, carga Fuck No, hermano, no Carga Uff Ah, come on Madre santa, brother Míralo Ahora sí Me toca a mí Me toca a mí, me toca a mí, maldito No 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 Fuck ¿Qué es eso, brother? Puta madre No, hermano Me toca a mí, me toca a mí Ah Carga, carga, carga Carga, carga, carga Carga Bien, carga Vámonos de ahí Puta madre Un dial más de sangre Un dial más de sangre, brother Fuck Vamos Yeah, baby Yeah, motherfucker Uh, hijo de tu puta madre Oh, man Oh, man A su pinche madre, brother Ah 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 Gracias.